Sigamos detrás de nuestro lente porque anduvo en muchísimos más eventos. Hola amigos y amigas de micapaparazzi.com, esta vez decidimos relajarnos y darnos un break in the reef. Y qué mejor manera de hacerlo nos resultó, ya que se estaban dando cita algunos de los mejores músicos nicaragüenses en un concierto tipo Unplug llamado Estación Acústica. Nos enteramos que los involucrados en este derroche musical fueron Chepe de Malos Hábitos, Orlando de División Urbana, Mario Zacasa, Jason y Erwin de Q69K, donde cada uno de ellos interpretó lo mejor de su repertorio con sus guitarras acústicas. Al final del concierto quedó demostrado una vez más el talento que estos músicos poseen, y recordándoles seguir apoyando lo nacional. No olviden que lo mejor de los eventos lo verán aquí por micapaparazzi.com porque somos más que un lente. Nos encontramos nada más y nada menos que con la vaca loca. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, alegre aquí haciendo este concierto para los caballos. Ok, contanos un poco acerca de cómo estás viendo el ambiente por ahorita. Pues fíjate que contenta, realmente hay buen ánimo, está lleno el lugar, estamos esperando solo a los amigos que van a abrir, que es Fusión, un grupo joven que se está perfilando muy bien, que tienen canciones muy bonitas de creación propia. Y pues eso, dándole ray a los nuevos, como vos que estás empezando hoy. ¿Qué vas a darnos esta noche? ¿Tendés alguna canción nueva que nos vas a cantar? Fíjate que sí, tengo el agrado de iniciar este concierto con una canción que se llama Tranquilo Timón, que es la última canción de la vaca loca. Y es una reflexión para, incluso pues, una autoreflexión también para los que manejamos, de que vayamos al suave, porque los accidentes cada vez son más y la gente muere. Y entonces, otro tema más que la vaca loca aborda para tratar de arreglar las cosas del país, ya saben. Y feliz porque vino gente muy, muy importante para mí. Vino, por ejemplo, yo con Dabell y vino otra amiga costarricense, que fue codirectora de una película que se llama El Último Comandante, Isabel. Y vino mi familia, vino un montón de gente, pues, y esto promete, como siempre, tener mucho humor y mucho bacanal, pues, alegre. Un gran beso a Nica Paparazzi, que la parte. Hola chicos y chicas de nicapaparazzi.com. Nos encontramos ahora en El Tercer Ojo, donde tenemos la entrevista exclusiva con la señora de Cire Solorzano Pelas, quien nos hablará un poco de la producción discográfica El Tercer Ojo Volumen 1. ¿Cómo está, doña de Cire? Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿qué nombre trae esta nueva producción discográfica? El nombre del disco es Encuentro con Raíces. La producción de este disco tiene dos propósitos. En primer lugar, es desarrollar más el talento nicaragüense en la música y traerle al público algo diferente. Ya no son las canciones de folclor, las canciones rancheras, ni las canciones románticas. Creo que ya estamos en el siglo XXI y que Nicaragua ya está preparada para poder lanzar un nuevo tipo de música que esté de moda y que le guste a mucha gente acá. Me decían que también tiene un objetivo benéfico. ¿A qué fundación o qué obras son las que ustedes se dedican? Ok, este es el segundo propósito de haber decidido producir este disco. Además de desarrollar el talento nicaragüense, quisiera poder donar mis ganancias, que van a ser el 50% de la venta de este disco, a el Centro Espiritual Padre Luis Amigó, que es la obra benéfica que hoy en día está desarrollando el Padre José Lito. Y pensé que con la venta de este disco pudiera yo contribuir en algo para esta obra benéfica que ha sido de gran auge en Nicaragua, porque se han hecho anteriormente otros eventos que han sido de mucho éxito y que pensamos que podemos colaborar bastante con esto. Cuénteme, ¿quiénes colaboran en este disco? ¿A quiénes vamos a escuchar? Porque tengo entendido que tiene gente reconocida de otros grupos. Sí. Lo que hicimos nosotros fue que nosotros tomamos de diferentes grupos musicales los mejores músicos. Hace seis meses que nosotros comenzamos a producir esta música, le hemos venido cambiando y añadiendo ciertos elementos. A la vez le queríamos introducir a este disco cierta connotación de dichos y refranes nicaragüenses que resultaron hace más de un siglo, que han estado de moda, que es lo que generalmente la gente habla del pueblo. Y queríamos meterlo esto con música electrónica para que cuando saliera al público fuera algo muy interesante y algo muy original producido en Nicaragua por artistas nicaragüenses y que se viera mundialmente que nosotros sí podemos hacer las cosas bien. ¿Pues nos puede decir cuándo exactamente es que van a lanzar el disco y dónde se puede adquirir? Sí. El primer lanzamiento oficial que vamos a tener va a ser el día 25 de septiembre en Granada, en el local de El Tercer Ojo, a las 9 de la noche. Primero vamos a tener un concierto y luego va a tocar un DJ para tener una fiesta alegre donde todos podamos participar. La entrada va a ser de 100 córdobas y es consumible por dos tragos. Y ahí mismo vamos a comenzar a vender por primera vez el disco Encuentro con Raíces, El Tercer Ojo, volumen 1. En segunda instancia vamos a hacer el lanzamiento oficial en Managua el día 30 de septiembre. En el restaurante, El Tercer Ojo también, a las 9 de la noche. Ese va a ser más un evento privado donde se van a mandar invitaciones a diferentes segmentos de la población. ¿Qué precio va a tener el disco? El disco va a tener el precio de 12 dólares de introducción. Y pensamos de que no está tan caro como para que la mayoría de los nicaragüenses lo puedan comprar y disfrutar de él. Claro, sobre todo porque vamos a colaborar en una noble causa. Yo le agradezco a la señora de Cire por este tiempo y al Tercer Ojo por esta iniciativa porque realmente la música y los valores nicaragüenses sí valen la pena. ¡Gracias!